Gracias, Lucía. Y partido, por cierto, que retransmitiremos aquí en Esradio. Antes de pasar al asunto de Chipre, que sin duda también es uno de los más importantes del día, me gustaría no dejar a un lado esa rectificación por parte de Hacienda. Ayer anunciaba Montoro ese... Manuel ya más se ríe, anunciaba ese impuesto sobre los depósitos. De hecho, nos echábamos las manos a la cabeza diciendo 2.000 millones. Hablaba de un 0,2%, entre el 0,1 y el 0,2% y hoy llegaba la rectificación con una nota de prensa. Manu, ¿cómo explicamos todo esto? A ver, esto es surrealista. Es que íbamos cuatro días de surrealismo total. Hay que recordar que, para empezar, lo que mal empieza, mal acaba. Y Montoro anunció que iba a aplicar un impuesto sobre los depósitos. Bueno, ya existía, pero era del tipo 0%, no había impuesto. Iba a aplicar un impuesto sobre los depósitos, modesto, según él, el mismo día en el que el Parlamento de Chipre estaba discutiendo la posibilidad de aplicar una quita, que además se hacía a través de un impuesto, una quita a los depósitos bancarios. O sea, con todos los focos de atención en Chipre y los depósitos chipriotas, no se le ocurre otra cosa a este maravilloso ministro de Hacienda que anunciar un impuesto sobre los depósitos en España. Bueno, el cachondeo que hubo entre los analistas internacionales fue de escándalo. Una pregunta, y perdona que te interrumpa, Manu. ¿Y ahí no hay un gabinete de comunicación o no tendría que haber un gabinete de comunicación, algún asesor que le dijera, ministro, desde luego que no es el momento más adecuado para hacerlo? Es que mi teoría, yo tengo la teoría de que el señor Montoro solo ocupa todo su tiempo, el 100% de su tiempo y de su pensamiento en cómo sangrar más a impuestos a los españoles. Por lo tanto, cómo sangren los chipriotas a los suyos es cosa de ellos, ¿no? Y le da exactamente igual. Pero bueno, a lo mejor ha tomado nota y puestos a pensar mal ha dicho, anda, esta puede ser una buena idea. Bueno, la cuestión es que anunció ese famoso impuesto. Y luego, a preguntas de los periodistas, le insistieron una y otra vez en cuánto iba a ser ese impuesto. Porque había dicho que era un tipo moderado. Y en los pasillos del Congreso, después de su intervención, el pasado martes, pues dijo que el impuesto iba a ser de 0,1-0,2%. Entonces, bueno, pues 0,1-0,2% sobre los depósitos, no sobre todos los depósitos, porque hay ahí, pero vamos, sobre los depósitos es aproximadamente 1,4 billones, sobre los depósitos a los clientes, es lo que dice la ley. 1,4 billones, pues salían 2.000 y pico millones. O sea, te he puesto a aplicar el 0,2%. Eso, a lo largo del día de ayer, eso salió en teletipos, salieron agencias. Todas las agencias y los medios de comunicación titulaban por el 0,2%. No hubo rectificación de Hacienda. Hacienda no dijo nada. El señor Montoró no dijo nada. Fue esta mañana, cuando el diario Expansión y Libre Mercado publicamos el dato que no sabía nadie que era ¿y eso a cuánto asciende? Pues entre 2.000 y 3.000 millones de euros, cuando Hacienda, a media mañana, saca un comunicado, saca un comunicado y dice No, no, es que el ministro se refería al 0,1 o 0,2 por 1.000. Ah, bueno, pues vaya con la rectificación de Hacienda y vaya con la rectificación del señor Montoró. Al final, no sé en qué quedará la cosa porque el comunicado de Hacienda tampoco deja claro cuál va a ser el impuesto final. Dice que va a ser menos, pero que, bueno, que se verá. Y que, en todo caso, el ministro se refería a por 1.000, no a por 100. Francisco. Eso es lo que se llama tener una estrategia clara y generar certidumbre a los ciudadanos. Yo creo que, a ver, el ministro de Hacienda es el verso suelto del gobierno, ¿no? Es decir, mientras que el gobierno en su conjunto va por un camino, pues el señor Montoró va por otro, ¿no? Y, efectivamente, pues es lo que le interesa es ajustar las cuentas, pero no por el lado de reducir costes, sino por generar más ingresos, machacando a empresas y familias. Vamos a ver. Hay una cosa que es muy simple, pero es muy importante. Ahorro igual a inversión. Montoró, de esta manera, lo que está haciendo es castigar al ahorro. Es decir, en primer lugar, topando los intereses que te pueden dar los bancos por los depósitos. Y, en segundo lugar, poniendo un impuesto a aquel que ahorra y tiene su dinero en el banco. Es decir, como no ahorremos, no hay inversión. Si no hay inversión, no va a haber actividad productiva, ¿no? En segundo lugar, es decir, parece que el señor Montoró está un poco satisfecho de la situación que tenemos en este momento con el déficit. Y a mí me gustaría recordarle que se ha conseguido la situación que tenemos en este momento gracias a una presión terrible, una presión fiscal terrible a empresas y a familias. Y esa sobrepresión que tienen las empresas les resta competitividad para una cosa que en este momento es muy importante, que es la internacionalización. Con lo cual, no olvidemos ese tema. Y, bueno, también pone mucho empeño en facilitar créditos a las comunidades autónomas para que paguen a sus proveedores. Eso está muy bien. Pero, en vez de facilitar créditos a las comunidades autónomas para que paguen a los proveedores, ¿por qué no se aplica la ley de las comunidades autónomas con sus proveedores? Se acaba de aprobar hace poco. Es decir, si usted en un mes no paga, tiene usted que sobrepagarle a su proveedor simplemente. Es decir, que el crédito es limitado, como todo en la economía. Entonces, o lo pone usted en manos de la Administración Pública o lo pone usted en manos de la sociedad. Solamente cabe en uno de los dos sitios. Si lo pone en manos de la Administración Pública, tiene un recorrido corto. Si lo pone en manos de la sociedad civil, si lo pone en manos de los empresarios, si lo pone en manos de las familias, eso va a generar un crecimiento. Es su decisión. Hay un problema con eso. El Gobierno ha optado por rescatar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Yo soy contrario a todo tipo de rescate público, incluso a los rescates entre organismos públicos, que es lo que viene sucediendo a nivel europeo con los rescates del resto de miembros de la zona euro a países totalmente insolventes, como Grecia, como Irlanda, como Portugal, ahora con el tema de Chipre, o lo que sucede a nivel nacional, en donde el Estado, vía inyecciones directas de dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, vía avales, consigue refinanciar las deudas que tienen estas Administraciones con determinadas empresas. ¿Por qué esto es malo? ¿Por qué esto es negativo? En primer lugar, porque si tú eres un deudor, tú le debes dinero al banco. Le debes mucho dinero al banco. Y estás ahogado. Entonces, bueno, te encuentras en una situación en la que ves que el banco va a ejecutar tu casa, te va a quitar la casa, te va a quitar tus bienes, te va a quitar parte de tus ingresos futuros, etc. Pues ya te cuidarás mucho de tratar de ingresar más dinero, de poner tus cuentas en orden, de llegar a algún tipo de acuerdo con el banco, de que no te ejecuten. Es decir, te esforzarás todo lo posible para tratar de devolver esa deuda, porque si no vas a perder tus bienes. Pero claro, si viene otra persona, en este caso el Estado, y te dice, no, tranquilo, es que pago yo por ti, te dice, ah, bueno, pues esto es jauja. Esto es jauja, entonces, ¿por qué me voy a ajustar? Voy a seguir gastando lo mismo que estaba gastando antes. Muy por encima de mis posibilidades. No voy a ajustar mi bolsillo, no voy a ajustar mi cinturón, voy a seguir viviendo muy por encima de mis posibilidades, porque voy a conservar todos mis bienes y además mi nivel de vida. Mi tren de vida. Pues esto es lo mismo que está sucediendo a nivel de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Cuando los ayuntamientos comenzaron a tener problemas de liquidez, hace ya tres años, empezaron a acumular deudas muy suculentas con proveedores. Bueno, pues esos proveedores, lo que empezaron a hacer en los juzgados es directamente instar al concurso de acreedores de sociedades municipales, que es donde se acumula deudas, es decir, las piscinas municipales, los polideportivos, las empresas que hay a nivel local. Bien, es una forma de liquidar la deuda. Usted no me paga, pues yo le insto al concurso y de esa forma se liquidan los bienes que usted tiene o los que usted participa societariamente y cobro parte de esa deuda. Este aquí que llega al Estado dice, no, pago fondo de pago a proveedores. Entonces, inyecta un reguero de miles de millones de euros a ayuntamientos y a comunidades autónomas a costa del dinero del contribuyente y esas sociedades no se liquidan. Y al no liquidarse esas sociedades, automáticamente se mantienen esos puestos de trabajo, se mantiene el gasto que supone mantener unas infraestructuras totalmente inútiles y sobredimensionadas en España, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha optado por la vía de patada hacia adelante. Ya han quebrado los ayuntamientos, ya han quebrado las comunidades autónomas. El Estado ya ha quebrado. Ha quebrado desde el día en el que tuvo que pedir un crédito a la zona euro para poder rescatar a su sistema financiero. Eso es un rescate internacional. Nos lo pueden vender como quieran. Pero si el gobierno se viese obligado en su día a tener que emitir 40.000 o 50.000 millones de euros para rescatar a entidades financieras, cajas de ahorros, insolventes, pues estaríamos en otro escenario. Entonces, ¿se sigue yendo por esa vía? Perfecto. Si queremos seguir por esa vía de la insolvencia, pues no hay nada más que hacer lo que está haciendo ahora mismo el gobierno, que es seguir gastando muchísimo más de lo que ingresa y no apretarse el cinturón. No liquidar empresas, no liquidar organismos, no reestructurar la administración pública, pero por la vía del gasto, no por la vía de los ingresos. Porque por la vía de los ingresos, como bien señalaba don Francisco, el problema está en que cuantos más subes los ingresos, te encuentras con un problema. En primer lugar, que no consigues reducir el déficit. Porque el año pasado, después de 30 subidas fiscales y después de soportar la mayor presión fiscal de toda la zona euro, de toda la OCDE, el gobierno, el conjunto de la administración pública, logró recaudar 7.000 millones de euros más. O sea, que ha valido para poco la subida de impuestos. Por lo tanto, no logra reducir el déficit, en ningún caso. Y lo que es peor, ahoga el crecimiento futuro. Pero claro, a ver, es que estás ahuyentando a los inversores, estás ahuyentando a los empresarios, estás ahogando financieramente a las empresas y sociedades que han logrado sobrevivir a todo un desierto de crisis económica. Estás lastrando y castigando la creación de empleo con unas cotizaciones a la seguridad social que son las más onerosas de todo el mundo desarrollado. Y encima estás castigando al consumidor. Estás castigando a las empresas y a las familias. Les estás mermando su capacidad de ahorro. Claro, si te suben los impuestos y tu nivel de salario es el mismo o incluso ha descendido porque te han aplicado un recorte salarial, porque has perdido tu trabajo, porque estás trabajando a media jornada, etcétera, automáticamente tu capacidad de ahorro es que desaparece. Entonces, la estrategia para salir de esta es más ahorro y más libertad económica. Y nos estamos encontrando con todo lo contrario. Mayor presión fiscal, muchos más impuestos y el mismo nivel de estructura estatal. ¿Y cuál es la estrategia para que Chipre salga del agujero en el que está metido? Porque eso sí que tiene montada una buena. Para mí la estrategia es básicamente la que se acordó el sábado con un pequeño matiz. Es decir, que paguen los depositantes, sin duda, porque son los acreedores, principales acreedores de los bancos chipriotas, pero a partir de 100.000 euros. A partir de 100.000, efectivamente. Entonces, si eso se hace así y se puede hacer perfectamente, porque más del 50% de los depósitos en Chipre son superiores a 100.000 euros, automáticamente la banca chipriota esos 10.000 millones que necesita dejarían de necesitarlos automáticamente pues una parte con una quita aproximadamente entre el 15%, del 15%, una quita del 15% a todos los ahorradores de Chipre que tengan un depósito superior a 100.000 euros, automáticamente ese dinero se convierte en acciones bancarias, la banca chipriota, que es enorme, es colosal, queda recapitalizada y se acabó el problema. Francisco, ¿lo compartes? Absolutamente, pero quiero decir, es que estamos hablando de mecanismos que existen, que están ya inventados, es decir, se llama un bail-in, es decir, no hay bail-in y bail-out. Bail-out es lo que hicimos aquí, que es que tu empresa falla y entonces nos pides dinero a todos los demás para solucionar tu problema. El bail-in es todo lo contrario, es decir, mi empresa ha fallado, pues tengo que solucionar el problema yo internamente. Entonces, ¿qué es lo que debería de suceder aquí? Pues que los bancos chipriotas solucionen el problema internamente. ¿En qué consiste eso? Pues muy sencillo, ellos emiten unas acciones a cambio de asumir una serie de porcentajes de los depósitos que hay, creo que debería ser en más de 100.000 euros, por supuesto. Y ya verás como la próxima vez la gente se va a pensar muy bien dónde mete el dinero. Claro, porque cuando vean que es corresponsable de lo que suceda en el banco donde tienen sus depósitos, se lo va a pensar más de una vez qué hace el gestor de su oficina, de su banco, etc. Y yo creo que eso sería una magnífica lección para todos. Yo sigo siendo optimista. Don Manuel no, dice que al final llegará al Banco Central. En fin, yo espero que no porque eso supondría un punto y aparte en la mentalidad esta que existe de, bueno, no pasa nada. Al final, tarde o temprano viene el Banco Central, inyecta dinero y tira para adelante y seguimos igual. Yo creo que eso hay que ponerle un freno ya. Y Chipre, teniendo en cuenta que es un 0,2 creo del PIB de la Unión Europea, pues es un ejemplo perfecto para hacer un punto y aparte. Hombre, se pudo haber hecho ya en el caso de Grecia. En Grecia, llevamos ya por el tercer rescate de Grecia. El tercer rescate de Grecia es muy curioso. Hoy publicaba Carlos Segovia un artículo muy bueno en el mundo en donde reflejaba lo que España, es decir, todos los españoles habían aportado con sus impuestos o con sus futuros impuestos vía deuda pública para rescatar a otros países de la zona euro. A Grecia, a Irlanda y a Portugal porque España ha participado en los rescates del resto de países miembros. 40.000 millones de euros. Toma ya. 40.000 millones de euros que resulta que ha tenido que pedir España a la zona euro para rescatar a su banca. O sea, es la idiotez absoluta. La idiotez supina. Es decir, España rescata a otros países y al mismo tiempo España pide dinero a otros países para que le rescaten a ella. Es totalmente absurdo. Y eso es un proceso en el que efectivamente es el bailout. Es decir, uno rescata al otro y el otro rescata al uno y en ese sistema estamos compartiendo irresponsabilidades y socializando las pérdidas entre todos. Lo cual es vergonzoso. España va a perder muchísimo dinero con el rescate a Grecia, con el rescate a Irlanda, con el rescate a Portugal. Va a perder dinero. Va a perder dinero. Tarde o temprano va a perder. Ya lo está perdiendo. Ya se ha perdido. De hecho ya lo está perdiendo porque se ha retrasado la devolución del rescate, se han bajado los intereses. Bueno, al final no se pagará, no se cobrará parte de ese dinero. La estrategia es toda la contraria. La estrategia es efectivamente es el bailing, es decir, que cada cual sea responsable de sus propias deudas y que no se socialicen las deudas entre todos. Y eso se ha hecho parcialmente en el caso de España con el rescate de los bancos. Lo que pasa que a diferencia de Chipre, en España la diferencia está en que sí hay acreedores, hay otro tipo de acreedores a mayores de los depósitos. Los principales acreedores de la banca española son otros bancos. Y además hay accionistas, además hay accionistas, además hay bonistas, deuda subordinada, preferentes, preferentistas, participaciones preferentes, etc. Entonces, se ha hecho pero de aquella manera. Pero básicamente, para mí lo ideal sería, en el caso del rescate de la banca española, sería tan sencillo para que la gente nos entienda, los que nos han prestado dinero a los bancos españoles son bancos franceses y alemanes. Por lo tanto, la solución consiste en que los bancos franceses y alemanes se queden con las cajas de ahorros españolas. Y en el caso de Chipre, que la banca chipriota se la queden los grandes magnates rusos. Y ya está. Y asunto solucionado. Usted es el que ha invertido dinero en un banco chipriota bajo su responsabilidad. Y resulta que el banco chipriota ha cogido su dinero y que ha hecho con él, ha comprado deuda pública de Grecia. Fantástica inversión. Bueno, pues es responsable el gestor de ese banco y usted por haber confiado su dinero a un mal gestor. Efectivamente. Y también, y ahora que hablabas de Rusia, Manu, conocíamos que Nicosia podría estar negociando un rescate en paralelo con Rusia. ¿Esto qué supondría? Lo está negociando. De hecho, el ministro de Finanzas lleva dos días en Moscú. Lo que pasa que hay un problema. Y aquí ya juega una parte de geopolítica muy importante. El problema está en que independientemente de lo que diga Rusia, si Rusia aceptara el rescate, todo en última distancia dependerá del eurogrupo. Chipre pertenece a día de hoy a la zona euro y la denominada troika tiene muy claro que todo se tendrá que acordar de forma conjunta, con su visto bueno. ¿Por qué el caso de Chipre ha roto una barrera? Desde mi punto de vista, ha roto una barrera que es el tabú de los depósitos, que hasta ahora pensaban que ya no solo los de 100.000, los de menos de 100.000, sino que ningún tipo de depósito iba a tener pérdidas. Se ha roto una barrera precisamente porque el caso de Chipre es muy particular, porque Chipre funciona como una especie de lavadora de dinero negro de grandes empresas rusas. No diría tanto como un refugio fiscal, pero sí una lavadora de dinero. Y los alemanes lo que dijeron el pasado fin de semana, hay que recordar que Merkel se presenta a unas elecciones de aquí a dentro de unos meses, en el mes de septiembre, los alemanes lo que dijeron fue yo no voy a rescatar a la banca chipriota con el dinero del contribuyente alemán para salvar el depósito al magnate ruso. O sea, yo, alemán, voy a salvar a los millonarios rusos como dinero, tirando el dinero sobre un sistema financiero totalmente quebrado. Porque, ¿qué iban a hacer los bancos, qué iban a hacer los rusos el día siguiente de que la banca chipriota fuera rescatada y se levantara el corralito financiero que está sufriendo ese país? Es fácil. Los rusos cogen su dinero y se van. Claro. Francisco, una idea, cerramos Chipre porque quiero comentaros otra cosa que creo que a nuestros oyentes les va a interesar. Simplemente poner sobre la mesa que mientras que el Banco Central lo que hace, riega las arcas financieras de los estados, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, etcétera, estamos perdiendo las empresas, están perdiendo en muchas ocasiones oportunidades de afrontar nuevos mercados a través de la exportación porque no tienen acceso al crédito. Y eso lo vamos a pagar en el medio y largo plazo de manera importante todos. Un dato más y volviendo a nuestro país. Según el Instituto Juan de Mariana la vivienda en España aún tiene que caer entre un 15 y un 35%. ¿Esto es mucho? Pues todavía queda ajuste por delante, ¿no? Entre un 15 y un 35% lo trágico es todo lo que hemos tardado en llegar hasta aquí. Es decir, mientras otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda el ajuste de precios inmobiliarios se produjo en apenas dos años, en dos años hay estados en Estados Unidos que el precio de la vivienda se iba a desplomar un 60% en dos años de media. Es decir, eso significa que habrá casas que se desplomaron un 90% y otras que se desplomaron un 40%. Pues bien, en Irlanda sucedió algo parecido, un ajuste medio del 50% aproximadamente y en Irlanda y en Reino Unido exactamente igual. En España por desgracia no se ha producido ese ajuste. ¿Por qué? Porque lo han impedido las administraciones públicas en incognivencia con la banca. ¿Qué pasó durante la etapa de Zapatero? Durante la etapa de Zapatero España tenía el sistema financiero más sólido del mundo y como tenía el sistema financiero más sólido del mundo la basura se guardaba bajo la alfombra y no se enseñaban las vergüenzas. No, tenemos el sistema más sólido del mundo. Aquí no hay morosidad ¿por qué? Porque refinanciaban. Es decir, es que han quebrado casi todas las inmobiliarias del país. No pasa nada. Yo confío en que dentro de dos o tres años la crisis amaine, vuelva la recuperación, vuelva el crédito fácil y entonces yo te refinancio. Es un crédito fallido, es un crédito que jamás vas a cobrar pero lo refinancio. Dos años y cuando pasaban los dos años te lo vuelvo a refinanciar. Otros dos años y de esa forma los bancos evitaban con el consentimiento del Banco de España, con el consentimiento del gobierno que su morosidad permaneciera oculta. Su morosidad real. ¿Eso qué pasa? Pues que evidentemente no se liquidan las malas inversiones. Las inmobiliarias son inmobiliarias zombies, no venden pisos pero tampoco tienen necesidad de bajar el precio y los bancos exactamente igual. Entonces, ahí se mantuvo la historia. Hasta que ahora han aflorado, han empezado a aflorar las pérdidas y sí se ha notado en el último año, último año, año y medio, debido a ese afloramiento de pérdidas y al saneamiento que ha comenzado a producirse en el sistema financiero, pues una mayor bajada de precios. Pero bueno, es que han pasado ya cinco años, casi seis años desde que estalló la burbuja inmobiliaria en mediados del año 2007. Entonces, en seis años que el precio de la vivienda en España haya caído un 35% de media es tremendo. Y todavía lo que queda porque ahora está el Banco Malo y el Banco Malo lo que va a hacer en todo caso es retrasar todavía más ese ajuste. Exactamente, eso es lo que iba yo a apuntar, que la existencia del Banco Malo a mi juicio lo que va a hacer es retrasar precisamente el ajuste que necesita nuestro mercado de viviendas. A ver, es que nos pasamos muchísimo con la burbuja del ladrillo, muchísimo, yo porcentualmente, perdón, en términos relativos más que Irlanda. Es decir, es que vamos a necesitar muchos años para absorber todas esas viviendas que están vacías y todas esas promociones inmobiliarias que están a la mitad también. Yo creo que en España también vamos a asistir al derrumbe de edificios de pisos que no hay quien, no hay donde encajarlos. Es decir, yo creo que solo vamos a asistir a ello. Y por último, destacar que de esto no tuvo la culpa la libertad económica, sino justamente todo lo contrario, la intervención, la superintervención oficial que fue la que provocó que hubiera un sobrecrédito de forma absolutamente artificial que no se podía pagar, pero la manguera seguía echando dinero a troche y moche y en segundo lugar no funcionó el Banco de España. Evidentemente, el señor Fernández Ordoñe no hizo su función. Nos hemos pasado desde luego con muchas cosas, con la burbuja decía Francisco Aranda, no nos podemos pasar eso sí de tiempo porque ya llega la pausa publicitaria. Manuel Llamas, muchísimas gracias por este momento. Francisco Aranda, también gracias a ti por esta tertulia. Señores, hacemos una pausa y llega Silvia Ribeiro. Hasta ahora. Es la noche de César. La seguridad de los... La seguridad de los...